bendito es tu nombre señor santo es tu nombre padre precioso es el señor a él adoramos, a él alabamos y bendecimos y le damos gracias a nuestro padre celestial porque nos ha traído en esta tarde preciosa gracias señor amado gracias por toda su bondad, por todo su amor gracias por su misericordia que se manifiestan en nuestras vidas cada instante gracias señor amado por guardarnos de todo mal de todo peligro gracias por permitirnos entrar por estas puertas hemos venido con gratitud y gozo en nuestros corazones señor hemos venido para ser grandemente bendecidos venimos para recibir bendiciones del cielo sobre nuestras vidas esta es una tarde preciosa para nuestra alma señor muchas gracias le damos por ello gloria a Dios estamos en su presencia su gloriosa presencia usted dijo que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre estaría en medio nuestro y así lo creemos cada uno de nosotros aquí está el Dios de la creación jesucristo es su nombre el único nombre dado a los hombres el nombre de aquel que fue a la cruz del calvario a morir por cada uno de nosotros gloria a Dios para siempre santo es el señor bendito es el merecedor de toda nuestra alabanza de nuestra adoración gracias muchas gracias padre precioso y santo aquí están nuestras vidas señor ante su presencia hemos venido tal como somos nada ocultamos usted conoce todas las cosas señor bondadoso queremos que tome el gobierno de cada uno de nosotros señor bendiga a su siervo nuestro pastor bendiga a los diáconos el señor a los sugeres a los síndicos a los músicos a los coristas a los sonidistas a los grabadores y a todos y cada uno de nosotros en el Dios del cielo confiamos y encomendamos nuestras vidas en esta misma hora y todo lo que hagamos sea de hecho de palabra lo haremos en el dulce y precioso nombre de jesucristo nuestro señor y salvador amén amén gloria a dios aleluya bendito es el señor estamos contentos estamos en su presencia en una cruz mi buen jesús su vida dio por mí en una cruz mi buen jesús su vida dio por mí lo canto cuento de montar para vencerá y padeció para traer salvación y sanidad Pasó desnortes sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí. En la cruz Jesús murió y fue por mí. No tenía que hacerlo, venía a sufrir. Padeció para traer salvación y sanidad. Pasó desnortes sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, venía a sufrir. No tenía que hacerlo, venía a sufrir. Por a ver, venía a sufrir. Por en la cruz Jesús murió y fue por mí. Gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él fue a la cruz a pagar el precio por nuestras vidas, Él nos ha dado vida, vida en abundancia, Él nos ha hecho libres a través de su preciosa sangre, aleluya, gloria a Dios para siempre, resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí. ¡Gracias! 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 para siempre. Bendito eres tú, Señor amado, santo, precioso, digno de ser alabado, exaltado tu nombre, adorado por los siglos de los siglos. Aleluya, nuestra alma te adora, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre, que es por sobre todo nombre, el único nombre dado a los hombres en el cual tenemos salvación, vida eterna, sanidad para nuestras vidas, para nuestra carne, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Tenemos sanidad en Jesucristo, nuestro amado libertador, nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Alabanzas a ti, Señor. Recibe, Padre, nuestra gratitud. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. También recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfoli. El Señor bendice cada corazón. El Señor bendice nuestras vidas. El Señor bendice nuestra economía. El Señor coloca el pan en nuestra mesa. El Señor nos guarda, el Señor nos sana. El Señor va con nosotros a todo lugar. Él no nos deja solo, ni a diestra, ni a siniestra. El Señor es nuestro guardador. ¿Quién nos puede dañar si Él está a nuestro lado? Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros como la aurora va en aumento de luz. Como la aurora va en aumento de luz. Como la aurora va en aumento de luz. Así nosotros crecemos en gloria. Así nosotros crecemos en gloria. Así nosotros crecemos en gloria. Hasta reflejar la vida de Cristo. Como la aurora va en aumento de luz. 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 Así nosotros crecemos en gloria. Hasta reemplazar la vida de Dios Vamos a estar condenados Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino a nuestro Con Cristo es mucho mejor La pie de la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero estar La pie de la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero estallar A veces me siento de ti Y ya no puedo estallar Alzo mis brazos en alto Y Cristo pues salverá La pie de la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero estallar Ya no voy a llorar 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 Tengo a Cristo en mi vida Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Y yo no voy a llorar Ya no voy a llorar Y ya no voy a llorar Y la lucha y la nuna Para mí el colegio es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, asisto a mi benditar. Para mí el colegio es vivir, para mí el colegio es vivir, para mí el colegio es vivir, para mí el vivir es Cristo. Este animación Dios no apagará, Dios no apagará, Dios no apagará. Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Y la lucha, y la fuego, no lo pueden apagar. Anda, fuego, santifícalo, Señor. Anda, fuego, santifícalo, Señor. Yo vivo yo, así soy de ti, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! Esta es una tarde de avivamiento para nuestras almas, para nuestra vida. ¡Aleluya! Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Señor y Salvador. ¡Gloria a Dios! Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, quien nos ha traído en esta tarde preciosa. Y hemos venido confiando que será una tarde gloriosa para nuestras almas. Estamos contentos. Él nos ama, Él nos amó primero a cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y creemos con todo el corazón, Él está aquí. Él prometió estar y Él cumple todo lo que promete. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y dice la nota, aviso que el día viernes estoy de turno en mi trabajo, hermano Arturo Marín. ¡Gloria a Dios! ¡Shalom a los santos! Pido perdón por mi falta al culto el día miércoles, ya que estuve delicada de salud. Hermana Cintia Berríos. Hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pido por favor, se oren por mi vecina Rosa, quien desde hace un tiempo ha venido padeciendo varias enfermedades. Ella se ha mantenido confiando y creyendo que es nuestro Dios quien puede sanarla de todas sus dolencias. Atentamente, su hermana Mireya. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea toda la alabanza. La hermana Elga, pide y la siga recordando en oración por encontrarse enferma. Que el Señor les bendiga. Y esas son las notas de necesidad, mis hermanos. La vecina de nuestra hermana Mireya y nuestra hermana Elga. Entonces nos ponemos de pie. Lloramos por estas necesidades. Que el Señor, en su infinita misericordia, tome el gobierno. Si usted trajo una enfermedad, usted está enfermo, afligido, tiene luchas, batallas. Póngase de pie. Levante los brazos al cielo. Y el Señor conoce el deseo de su corazón. Nuestro Padre Celestial, estamos gozosos. Estamos muy contentos, Señor amado. Hemos venido creyendo que esta es una tarde muy especial para cada uno de nosotros. Hemos venido confiando y creyendo que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en nuestras vidas. Desde el momento que salimos de nuestras casas, Señor, nos encaminamos hacia este lugar. Somos un pueblo grandemente bendecidos. Señor bondadoso, usted tiene bendiciones para derramar sobre nuestras vidas en esta tarde. Hasta que sobreabunden sobre nuestra alma. Así lo creemos. Bondadoso Padre Celestial, han llegado a estas necesidades. Señor, nuestra hermana Mireia, trae a su vecina, Señor, y está enferma y está confiando la señora. Está confiando en fe. Que tú eres el gran sanador. Que tú eres nuestro pronto auxilio, Señor amado, en día de tribulación. Bondadoso Padre, a ti encomendamos a esta dama para que tú hagas conforme a tu misericordia. Conforme a tu gran amor, bondadoso Dios, en tus manos la depositamos, Señor, para que tú le sanes. Si esa es tu perfecta voluntad, amado Padre, en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén, amén. Y nos acordamos de nuestra hermana Elga, quien se encuentra enferma. Señor, tú conoces a nuestra hermana, tú conoces su corazón, Señor, en ti confiamos. Con seguridad ella también está confiando en ti, Señor, y nos pide que la mantengamos en oración. Y lo hacemos confiando en el gran sanador, en el misericordioso Dios de la gloria. Jesucristo es su nombre, ya él la presentamos en esta misma hora para que haga una obra en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Ese es nuestro deseo, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro libertador, nuestro sanador. Señor, y nosotros con nuestros brazos en alto, declaramos ser un pueblo muy enfermo, Señor, un pueblo delicado de salud. Señor amado, pero para ti no hay imposibles. Tú nos sacaste del mundo, Señor, nos apartaste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable. A tu luz admirable, bondadoso Padre celestial, tú lo hiciste, no te buscábamos a ti, Señor, ninguno de nosotros. Tu gracia sublime nos alcanzó, nos hallaste llorando en las tinieblas, Señor, y nos trajiste al redil de tu palabra. Y nos trajiste, bondadoso Padre, para hacernos libres, para darnos vida, vida en abundancia, para perfeccionarte, Señor, en cada uno de nosotros, para sanar nuestras vidas, Señor. Nos trajiste para llenarnos con tu santo espíritu, para llevarnos a perfección. Tú, Señor amado, nos estás llevando, nos estás retornando a eternidad, donde estuvimos contigo, bondadoso Dios. Gloria, gloria a Dios para siempre. Señor Padre amado, en ti confiamos los que vinimos enfermos, Señor, del cuerpo o del espíritu o del alma. Tú nos diste sanación, sanidad, allá en la cruz del Calvario. Tú dijiste, consumado es, todo fue hecho por nuestra causa, allá en la cruz. Nos diste libertad, nos diste sanidad, nos diste redención. Gloria, gloria a Dios para siempre. Señor, estiramos nuestro brazo, la mesa está servida, allí están todas las bendiciones redentivas. Solo tenemos que estirar nuestro brazo, Señor, y alcanzarlas. Fueron servidas para que nosotros las tomemos en nuestro beneficio. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre amado, creemos que tú te paras por cada uno de nosotros. Gracias, bondadoso Señor. Gracias, Señor amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado sanador, nuestro salvador, nuestro libertador, nuestro redentor. Señor, aleluya, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar recibiendo a su siervo en este lugar, diciendo... Gracias.